Maricón el hombre que le pega a una mujer Uno de un año que se gozaron la carita Y que muchas cosas salen en ella con su futuro Los chiquitos y los necoteces se buscan en su casa Los chiquitos tiemblan, se entienden en su coche Nadie se comprende, nadie sabe lo que pasa Los chiquitos y hombres, los chiquitos y los necoteces Pero que muy hombre Detrás de ese cuerpo eres más duro en su esterno Y quien me gana Solo parte de la gente que se rompa en esa parte Y que la calle dice que fue quien se engañó Nadie desentastó porque sabe la verdad Los chiquitos y los necoteces se buscan en su coche Y quien me gana Pero que muy hombre Detrás de ese cuerpo eres más duro en su esterno Y quien me gana Las ganas de bajarte y de rostro te sacará